Bueno, hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga con Vale y bueno, va a empezar ella a hacerme la pregunta y yo la tengo que responder y ella me dice si está correcta ¿Cuál es tu color preferido? ¿El celeste? Sí ¿Cuál es mi color preferido? El verde agua Sí ¿Cuál es mi comida preferida? ¿Tu comida preferida? Ay, no me acuerdo Se lo acabo de decir recién, antes de comenzar el video ¿Lo hizo? No ¿Qué eran? Te rindís entonces, es horrible Era la lasaña Ah, es cierto, no me salió el nombre ¿Mi comida favorita? Las papas ¿Las papas? ¿Qué? Las papas ¿Albóndigas? ¿Los guisos? ¿Los guisos? No, es milanesa con algo ¿Milanesa con salsa? No, milanesa la pizza Madre mía Madre mía A ver la voz ¿Cuál es mi flor preferida? ¿La margarita? No ¿Cuál es? Sí Ah, bueno ¿Y la mía? La mía es la rosa La tuya ¿Es esa violeta que está ahí? No, la rosa Madre mía Dale Dale ¿Cuál es mi lugar preferido? ¿Tu lugar preferido? La playa, ¿no? Playa, playa Que las chicas se pongan en el No, vaya, vaya Que no hace caso ¿Y el mío? Vaya, vaya ¿Y el mío? Acá ¿La plaza? No, la plaza acá es acá Sí Madre mía Bueno, dale Ahora Otro fruto pavales Ahora yo Mi fruta favorita La frutilla Sí Mi fruta preferida ¿La frutilla? No ¿Cuál es? El kiwi Kiwi ¿El kiwi? ¿En serio? El kiwi El kiwi El maldito el kiwi El achichino Es muy achichino Porque te pone semillas Y bueno, ahora ¿Cuál es mi marca? No, no Vamos a ver con esto ¿Cuál es la marca de mi celular? Nokia Nokia Y la mía Ahí es fácil la mía No Nokia No A ver Permiso Samsung Samsung ¿De qué empresa es mi celular? ¿De qué empresa es mi celular? Movistar Personal Claro Ah, personal Sí ¿Y el mía? Movistar No ¿Cuál es? Claro 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 Tranquilo Ve a él Eh, bueno Esto es el otro para el video Espera, espera, espera Dejenlo en los comentarios Dejenlo en los comentarios No sé qué Y nada No estáis en la noche Si hay Entonces, bye Bye DC No 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 eller